El sonido es parte fundamental de la imagen animada, no es solamente un complemento, no es solamente algo que se subordina a la imagen en movimiento, sino que fortalece esa nueva imagen que va a ser el resultado de la suma de estas dos imágenes que se han construido de manera alterna. El sonido va a configurar en la mente del observador, de aquel espectador que está viendo el animador, la animación, un tipo diferente de percepción del mismo movimiento. Y lo primero que hacemos cuando hacemos una animación es repasar cuál es la intención que tenemos con esta animación y ahí sabremos cómo escoger los mejores sonidos o cómo diseñar o encargar los mejores sonidos. En el caso nuestro recordemos que esto es una animación que está basada en una película One Week de Buster Keaton en donde esta señorita o esta mujer recién casada espera que su esposo le acompañe a arreglar la cocina. Y sucede que este hombre se queda detrás de esta puerta, la deja plantada, por lo tanto ella sufre una rabieta, hace la rabieta y termina haciéndose daño teniendo este pequeño accidente, este pequeño pisotón accidental. Entonces de acuerdo a eso fui pensando qué sonidos podrían configurar este universo y recopilé de estos bancos de sonidos que vimos antes algunos que me parecieron interesantes. Por ejemplo estos sonidos de gritos, que pueden resultar algo exagerados, aterradores, pero bueno puedo de pronto cortarlos y sacar de allí algo que me parezca interesante. También tengo una música, un rack, un rack, un piano que me puede servir para contextualizar un poco la historia. Caray, y este berrido tremendo, que puede ser el resultado del pisotón, y estos pequeños gemidos, que pueden servirme para representar el momento en el que ella va saltando adolorida saliendo de la escena y quejándose. Unos chirridos de madera, y un grito un poco más breve, otros chirridos, y otro chirrido. Entonces vamos a buscar con estos pequeños sonidos poder configurar o complementar esta imagen animada. Para comenzar, entonces me devuelvo aquí al panel, perdón, a la secuencia que está incluida como parte fundamental de la secuencia final de la exportación. En esta secuencia de imágenes finales, que pues ya la he dejado de lado, la he dejado lista, voy a trabajar en esta secuencia final. Y me doy cuenta que esta secuencia de imágenes que incorpore aquí, tiene abajo una capa de sonido. Estas son las capas de sonido, estas que tienen, están encabezadas por una letra A. Letra de audio representa allí que hay un sonido. Pero, en efecto, esa secuencia de imágenes que metió aquí Premiere no tiene sonido. Sin embargo, por tratarse de una secuencia de sonidos de Premiere, él asume que ahí hay un sonido y por lo tanto me deja esa capa vinculada a la capa de video. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Pues voy a eliminar esa capa, o más bien, voy a desvincular primero esta capa de sonido. Porque si se dan cuenta, si yo muevo aquí mi secuencia, se me va a mover con todo y sonido. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a desvincular estos dos. ¿Cómo lo hago? Dándole clic derecho aquí sobre la representación de la secuencia en la línea de tiempo. Pico aquí este botón que me sale en el menú desplegable llamado desvincular esta opción, desvincular. Y ya fíjense que puedo moverlos independientemente el sonido de la capa de la secuencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar esta capa de sonido y voy a comenzar a traer los efectos de sonido y los sonidos gestuales, vocálicos aquí de nuestro personaje y la música. Voy a empezar por este comienzo. El personaje hace algo así como un alegato. Debería haber como una suerte de un gemido, algo así. Voy a buscar aquí entre los gritos, entre los gemidos que tenía. No, este no es. Tampoco. No, creo que tenía pequeños gemidos. Este lo voy a incluir aquí, lo voy a traer. Sí, voy a moverme aquí y... Sí, puede ser ese. O puede ser este. No, no, es mejor el primero. Entonces, me voy a acercar aquí en la onda. Y quiero que noten que con el sonido sucede igual que con las imágenes. Es decir, yo puedo acortarlas o extenderlas cuando aparezca este bracket, llamémosle así, de color rojo. ¿Cierto? Entonces, aquí voy a centrarme solamente en este primer gemido. Voy a recortarlo hacia acá y de este lado también. Y tendría aquí mi... ¡Ja! Mi ¡Ja! ¡Listo! Ese sonido de indignación me puede servir. ¡Ja! Y va a suceder aquí cuando tenga la boquita abierta. Sí, ¡Ja! Aquí va a sucederme por acá. ¡Ja! Sí, voy a retrasarlo un frame más aquí. ¿Vale? ¡Ja! Si nos damos cuenta, la percepción que tenemos nosotros del movimiento, vemos primero lo que se mueve, luego llega el sonido. El sonido se tarda más en llegar a nosotros. Entendemos que la velocidad de la luz es más alta que la del sonido. Entonces, este movimiento lo vamos a percibir primero que el sonido. ¿Vale? Yo creo que aguanto moverle un frame más aquí hacia adentro y es suficiente que vea yo la boca abierta y vea, escuche el sonido después más bien. ¿Listo? ¡Ja! Muy bien, ahí lo voy a dejar. ¡Listo! Vamos a continuar. Después, levanta el pie y ¡tun! Se pisa. Vamos a buscar un sonido que me pueda representar ese pisotón. Es un sonido blando, más bien como el chirrido de la madera. Vamos a buscar aquí esos chirridos que teníamos. Y esta. Bien, vamos a ver con este cómo nos va. A ver. ¡Ok! Sí, ese puede ser. Incluso tiene el delay del pie que está cayendo. Me voy a acercar para editarlo mejor. Recordemos, veo primero la imagen, después escucho el sonido, pero podría ser con un frame más de adelanto. Eso, eso. Ahí está. Creo que ahí funciona. Muy bien. Así vamos jalando aquí a la línea que representa el sonido. Los sonidos que vamos necesitando, vamos calculando muy bien que existe esa sincronización entre lo que se ve y lo que se escucha. Y nos vamos apresurando para tener rápidamente esa configuración de nuestra imagen sonora. ¡Ja! Muy bien. ¡Au! ¿Y ahora qué? El grito. ¿De acuerdo? Vamos a buscar este grito loco que se tenía por acá. Mita Scream. Lo voy a poner por aquí. Eso es. Y si se dan cuenta, ya le había hecho rápidamente un pequeño recorte. Para que más o menos funcione con el movimiento loco que tiene aquí de los ojos. Listo. Estos no son procesos que se hacen a última hora. Conozco muchos realizadores que dejan el sonido como si fuera algo puramente accesorio de la imagen animada. La imagen animada es uniforme. Es más bien integral. Entre la imagen en movimiento, la ilusión de movimiento visual y la ilusión de movimiento, si se quiere, sonora. Y la imagen sonora que me constituye una nueva imagen. No la dejemos al final. No la dejemos al final como algo puramente accesorio. Vamos pensando. Siempre que pensemos en el movimiento de un personaje, cuando nosotros planificamos la actuación y todo esto que ya hemos visto en el curso, vamos pensando también el sonido. ¿Cómo podría ser? Y también vamos comisionándolo o vamos armándolo en paralelo. En este caso, podría yo haber hecho una grabación con mi propia voz de los efectos de sonido de Anita. De las voces. Bueno, este grito tan agudo, tal vez sí alcanzara mi timbre para él. Pero bueno, es importante que también los animadores nos arriesguemos a poner el sonido. Entonces aquí está. Voy a dejarlo ahí. Ahí está. Voy a abrir primero la boca. Y después escucha el sonido. Sí, para que se note esa coherencia entre la velocidad de la imagen y la del sonido. Listo. ¿Qué sigue? Pum. Esta caída. Va a sonar la madera. Va a chirrear la madera. Vamos a poner un chirrido de la madera. Y este. Estos están largos. Bueno, vamos a hacerlo con este. Eso es. Muy bien. Me voy a acercar. Y vamos a ver cómo funciona. Ok. Ok. Aquí creo que puedo moverle un frame más. Adelante. Para que me funcione. Eso es. Puede ser un frame todavía más adelante. Voy a recortarle a este un frame por aquí. Y lo voy a mover un frame más hacia acá. Listo. Y creo que ya. Vale. Para que no me quede tan montado encima del otro. Y. Atención a lo que voy a hacer aquí. Voy a clonar este sonido. Para que se repita de nuevo en el siguiente. En el siguiente salto. ¿Listo? ¿Cómo lo clono? Voy a pulsar ese sonido que tengo acá. Pulso la tecla Alt. Si se dan cuenta aquí está pulsada Alt. Y arrastro este movimiento. Este sonido. Y ahí lo que hice fue clonarlo. ¿Sí? Clonar ese sonido. Con. La tecla Alt. Bueno. Muy bien. Vamos a ver si nos funcionó. Por ahí. Listo. Bueno. Y me acerco. Tron por aquí. Lo pongo por ahí. Y que suene. Y finalmente. Un último churrido. Clonado. Igual. Con la misma técnica. Con el mismo método. Más bien. Allí. Donde toca la madera. Clono. Y lo pongo. Y. Un último momento. Un último momento de contacto. Aquí. Donde también. Lo voy a volver a clonar. Ahí está. Ahí está. Y. ¿Qué tal un gemido? Si nos damos cuenta. Todos los hemos estado metiendo aquí. En este. Esta capa de audio 1. Va a utilizar otra capita de audio. Para meter allí. De pronto. Gemidos de Anita. Donde estaban estos. Que eran interesantes. No. Era este. Este. Bien. Vamos a poner. Que se queje la pobre Anita. Mientras sale. Bien. Ahora vamos a acercarnos por acá. Y a ver. Cómo podemos hacer. Que. Si se dan cuenta. Estas crestas. Que tiene la onda aquí. Me muestran. Como. Momento. De mayor. Volumen. Mayor nivel del volumen. Entonces. Voy a tratar de hacerlos coincidir. Sin que se me traslapen. Uno sobre el otro. ¿No? Fíjense. Que voy a meterlo aquí. Como entre estos valles. De esto. Estos huequitos. Que quedan acá. Voy a poner este punto alto. Aquí. A ver. ¿Qué sucede? Algo así. Es mejor que se vea con la boca aquí. Chirrido y. Aquí. Más bien. Cuando abre la boca. Listo. Voy a ponerla por acá. Voy a recortar esta onda por acá. Como este ya lo había usado al comienzo. Voy a usar más bien este segundo. ¿De acuerdo? El segundo gemido. Que aparece por acá. Muy bien. A ver. Bien. Sí. Puede ser así. Digamos que es así. Vamos a ver si este coincide. Ah. Bueno. Fue una serendipia. Una chiripa. Claro que funciona. Y ahora voy a clonarlo de nuevo aquí. Donde tiene la boquita abierta. Eso es. Voy a traer este. Con alt. Clonadito. Un frame más acá. Puede ser. Y esto está muy bien. Atención a lo que estoy haciendo acá. Estoy dejando que una vez ella sale de la escena. Dejo el escenario más largo. No le pongo problema que el escenario quede más largo. Porque es muy importante que en este caso el sonido continúe el movimiento. Continúe con la acción animada. Es decir. Que en mi mente como observador. Así yo no esté viendo a Anita. Siga conectando. Que ella se está moviendo. Que ella continúa el movimiento. Que ella sigue saltando a la orilla. Hacia otra habitación. Entonces dejo que el sonido me indique eso. Y eso le va a dar mayor. Digámoslo así. Latencia. Al movimiento. Que está siendo representado. Entonces veamos. Que el sonido. ¿Alguien? Escuchemos ese sonido. Aún cuando ya no está ahí en la escena. ¿Vale? Incluso podría seguir clonando este. Un rato más. A ver. Bueno. Con el sonido del chirrido. ¿Maldien? Por acá. Listo. Sin que ella esté. Yo podría percibirlo. Pero bueno. Era un ejercicio que quería hacer. Voy a dejarlo así corto como estaba. Simplemente. Fin. Listo. Vamos guardando el proyecto. Recuerden. Puede irse la electricidad. Lo que sea. Y perdemos todo este trabajo. Ok. Entonces. Para culminar. Vamos a ver. Que nos puede hacer falta. Bien. Creo que así funciona. Pero. Voy a tratar de utilizar esta. Pista de sonido. Que había conseguido por acá. Con algo de rap music. De música para el piano. Bueno. Parecía así la de Scott Joplin. Y la voy a poner aquí. En una última capa de sonido. En esta de audio 3. Escuchemos. ¿Qué está sucediendo? Si se dan cuenta. Aquí en este sonido. Me está mostrando. Este marcador. Aquí. La música. Está muy alta. ¿Cómo lo sé? Pues porque tiene un tono rojo ahí. ¿Cierto? Que me está mostrando. Que de pronto está. Muy alta. Y me va a saturar. Demasiado. Entonces. No tiene ningún sentido. Llenar esto de sonidos. Y que no logremos distinguir. Los que deben tener un valor principal. Para apoyar a la imagen. A la narración. ¿Sí? De aquellos que no son tan importantes. Me parece que la música es puramente incidental. Es algo que simplemente me puede ayudar a contextualizar. Entonces. Lo que voy a hacer es. Recortar esa música. ¿Vale? Para eso. Voy a editar de la siguiente manera. Atención. Tengo aquí. Música. Que sobrepasa la longitud de la acción. Con los sonidos me distraigo. Entonces voy a poner. A picar aquí donde está esta S. Y significa que. Me va a anular todos los demás sonidos. Que hay en otras capas. Ya no están en medio. Ni los chirridos. Puede ser simplemente hasta ahí la música. Parampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp. Bien. Entonces voy a recortar la música hasta ahí. Y vamos a abrir. Queda un poco recortada. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a acercarme aquí a la onda. Voy a picarla. Y voy a venir aquí al panel de control de efectos. Controles de efectos. Aquí el nivel tiene un relojito. Que está picado. Que me está diciendo. Ey. Estás activando cambios en la línea de tiempo. Eso es lo que significa ese cronómetro que aparece ahí. En Premiere y en After Effects. Yo no quiero aplicar los cambios en la línea de tiempo. Sino quiero bajar el volumen en general. Para que no me sature los otros. Entonces simplemente voy a desactivar el relojito. Y voy a bajar el volumen general. ¿Cuánto? Menos 3 decibeles. ¿Listo? Vamos a ver. Si bajó. ¿Dónde se cuenta? Ya no me toque el rojo por acá. Sino que estamos en amarillo. Muy bien. Estamos en un nivel amarillito por acá. Buah. Fantástico. Podría incluso bajar un poco más. Voy a quitarle el solo para que se escuche con los otros sonidos. A ver si ahora sí se escuchan en una buena conjunción. Sí, creo que todavía está muy alto. Voy a bajarlo un poco más. Entonces lo tenía en menos 3 decibeles. Voy a bajarlo. Vamos a ver. Por acá. Menos 5. Menos 5. Menos 6. Bueno. Menos 5, 7. A ver cómo suena. Voy a subirle un poco a este pizón. Está en 0. También como no le voy a hacer cambios en el tiempo. Entonces le quito el reloj. Y lo voy a subir a 3. A ver qué sucede con él. Ah, fíjense. Se me fue a rojo. Es muy alto. Listo. Se me fue a rojo. Entonces nada. Lo dejo acá en 2. Y miremos. ¡Eh! Naranja. Listo. Ahí ya me sirve. Ahí ya me funciona. Eso es. Y lo mismo va a pasar con el grito. Le quito la subida en el tiempo. Y le voy a subir. A 2. A ver qué tenemos. Yo creo que es. Le va a dar la pena que se suba un poco más. Voy a exagerar aquí subiéndole a 3 decibeles. Listo. ¿En dónde está? En naranja. Saturando a rojo. Creo que ese es el mío. Los chirridos están muy fuertes. Entonces voy a bajarle a los chirridos aquí en el tiempo. Les voy a bajar un. A menos un. A este. A este también. ¿Cómo hago yo para bajarlos? Eso sí. Le hago click. Desactivo obviamente el rojo. Pico acá. Y con el. Con el teclado. Eh. Hago la flecha hacia abajo. Y ya. Le doy a enter. Aquí. Le doy a pico. Desactivo esto. Flecha hacia abajo. Y enter. A ver. Si. Le doy a quitar esos rojos de ahí. Sí. Ya es naranja. Listo. Eh. Bien. Muy bien. Eso es. Eso es. La forma en que lo voy a dejar. Podría bajarle incluso un poquito más aquí a la música. Voy a dejarlo en seis. Y. Voy a recortar. Atención a lo que voy a hacer acá. Voy a dejarle acá el solo. Me voy a acercar aquí a la onda. Y. Voy a buscar. Que. Este. Este sonido. Opa. Que este sonido. Baje. Tan. Lo voy a desaparecer. De acuerdo. Desde este punto alto de la onda. A cero. A ver. Alto, alto, alto. Inicio. Desde por acá. Voy a hacer que desaparezca ese sonido. ¿Cómo hago para que desaparezca? Ahí si uso el relojito de mi control de nivel. Atención. ¿Cómo lo voy a usar? Ahí en ese punto donde me detuve. Que es como donde. Que es la parte alta del sonido que quiero que desaparezca. Voy a activar el reloj. Bien. Fíjense que acá en el panel de control de efectos me aparece un keyframe que me dice. En ese punto hiciste una observación. Memoricé. Yo, Premiere. Memoricé. Que el volumen es de menos 6 decibeles. Ahora, me lo voy a llevar hasta el final de la melodía. Miren, hasta aquí, hasta el final. Y le voy a decir de nuevo. No te quiero en menos 6, sino en 0. O sea, por ahí en 300. Y si se pudiera. ¿Vale? Menos 281 decibeles. Perfecto. ¿Qué significa? Que de este punto anterior. De donde estaba este key inicial. Voy a acercarlo aquí para que lo veamos mejor. Cerrando los ojitos. Solo aquí en el panel de control de efectos. Me doy cuenta que en este nivel. El subkeyframe. ¿Sí? Tenía menos 6 decibeles. Y en la medida en que va avanzando. Automáticamente Premiere. Me lo va bajando. A 9. A 14. A 20. A 60. Hasta que llegue al final. Donde quiero que esté en menos 281. Bueno, entonces ahí voy a sentir que desaparece el sonido. ¿Lo ven? Ya no fue igual de brusco. Escuchemos. Ya está. Bien. Ahora, ¿dónde lo voy a ubicar? Simplemente lo voy a ubicar. Por aquí. No cuando empiece la música. Sino después de que se pise. ¿Qué les parece? Vamos. Voy a quitar aquí el solo. Para que se escuche el otro. Exacto. Después de que se pisa. Sabemos que. Empieza la comedia. Bien. Eso es. Y termino la música. A regresar del sin. Muy bien, ahí está, eso puede ser, habrá que hacer algunas revisiones más, y tendrá uno que repasar, y volver a escuchar, y volver a ver, y escuchar, que tendrán que ustedes practicar en este primer semestre, y luego, algunos seguramente les encantará el oficio de ser editores por dimisión, se familiaricen un poquito con ese oficio, eso sería lo correspondiente a ese montaje y sincronización, acto seguido, ¿qué vamos a hacer?, pues simplemente no nos queda más que exportar esta película, voy a entrar aquí al menú archivo, donde dice exportar, y voy a exportar este medio, se llama así, exportar medios, esto que hacemos acá, en Premier, medios, ¿de acuerdo?, es importante estén parados en la secuencia que quieren exportar, este caso es esta mía, que no había salido, esto, la voy a exportar como medio, puedo darle también control M, ¿sí?, para que me active la exportación, y me sale este cuadro de diálogo con el cual voy a hacer mi proceso de exportación, ¿cómo lo voy a hacer?, pues, me vengo aquí a un formato que puede ser el QuickTime o puede ser el H.264, cualquiera de esos, con un ajuste, pues, que es este que trae predeterminado en video digital, voy a cambiarle si quiero el nombre de la salida acá, One Week, animación final, .mov, listo, lo voy a dejar aquí en mi carpeta video, le doy guardar, verifico que estén seleccionadas esta casilla de exportación de video y esta de exportación de audio, listo, vengo aquí a video, verifico, que me haga coincidir aquí de pronto con el origen, el tamaño, y ya, y que el audio también se va a exportar, en este caso en una C, estéreo, listo, con una buena calidad, y voy a exportar ya mi video dándole aquí exportar, listo, apenas está exportado, pues, puedo ya entrar a mi carpeta aquí de videos y encontrarme con esta animación final, en mp4, que sería, exportación del yak, animado, que no se interrumpe, sino que me deja ver esa acción lateral al final, gracias al sonido, y fin, muchas gracias por su atención, eso era todo por ahora. Gracias. Gracias.